Voy a contarle la historia de los hombres que murieron Uno era pobre y mendigo, el otro rico y querido Con muy buenas amistades No le importaba el mendigo Lázaro era su nombre, que no le llagas estaba Los perros se las lamían, porque nadie lo curaba Mientras el pobre pedía Las migajas que caían De pronto Lázaro fue, su cuerpo fue transformado Los ángeles lo llevaron, junto al seno diabla Donde todo es alegría Al paraíso eterno No los conjuntas mi hermano, somos los bregoneros de Cristo El rico en la fiesta estaba, cuando la muerte llegó En medio de sus amistades, en un momento murió Con su riqueza y su orgullo El diablo se lo ganó De pronto Lázaro muere, su cuerpo fue transformado Los ángeles lo llevaron, junto al seno diabla Y paraíso eterno Perpetual, en un momento murió Gracias por ver el video.